Chame el Cando Stylings Andanina G.O. Rose Dime que sí La sustancia Secreto El nene la amenaza Llevaba tanto tiempo buscándola y la encontré Antes tenía mil amores pero ya cambié Buscando estuve por un rato pa' saber quién es Y ahora que la tengo yo no la pienso perder La jura Mercy Andanina y ven dime que sí Tengo una propuesta en la mente para ti Pero yo no sé lo que tú piensas de mí Por siempre contigo quiero estar Andanina y ven dime que sí Tengo una propuesta en la mente para ti Pero yo no sé lo que tú piensas de mí Y contigo por siempre quiero estar Me dice que no yo no sé qué pasará Tuve tanto tiempo solo y hoy no te quiero soltar Los poemas solo salen cuando pienso en ti nada Los latidos que yo tengo se aceleran más sin más ¿Sabes qué? Soy ese que te lleva rosas Y cuando me ves tú sientes mariposa Es que tú conmigo eres como una diosa Estar contigo siento que es otra cosa Yo solo quiero permanecer contigo Que ya las otras quedaron en el dedo Hace tiempo te estaba buscando Como un loco te estaba llamando Hace momento me puse a pensar que ya este amor se estaba acabando Borracho todos los días tomando Arrancao la soledad a mí me estaba matando Llegaste tú y mi vida cambió Amor no me digas que es mami Tú sabes que tu hombre soy yo Yeah, yeah Anda nena y ven dime que sí Tengo una propuesta en la mente para ti Pero yo no sé lo que tú piensas de mí Por siempre contigo quiero estar Anda nena y ven dime que sí Tengo una propuesta en la mente para ti Pero yo no sé lo que tú piensas de mí Y contigo por siempre quiero estar Y tengo rato pensando cómo te voy a convencer Yo no soy así y me loco loco tú quieres Te busco pato pa' veces cambia de parecer ¿Quién lo diría? Por ti cambia mi forma de ser Siento que te sientes sola Que quiero estar con alguien pero no confía Cuando estoy contigo que pare la hora En lo que tú quieres te complacería Lo doy gracias a Dios porque te encontré Yo diría que esto es una bendición De todo lo que pasa depende de usted Cuando hablas es desnudo mi corazón No digas que no Anda nena y ven dime que sí Tengo una propuesta en la mente para ti Pero yo no sé lo que tú piensas de mí Y contigo por siempre quiero estar Anda nena y ven dime que sí Tengo una propuesta en la mente para ti Pero yo no sé lo que tú piensas de mí Y contigo por siempre quiero estar La unión hace la fuerza Secreto El famoso vivero G.O. Rouse El nombre de la amenaza De llenarse Eh Owen B la sustancia Clásico Fubaski Genial Es verdad Que lo que dice la canción Es lo que yo quisiera decir Vida sin demas Ferro de frente Te lo dije con G.O. Rouse Es lo que dice la canción Es lo que dice la canción Es lo que dice la canción El nombre de la canción